El amor Ella lo abandonó, nunca pensó llorar, él no conocía el amor, llora y sufre con dolor Él jamás iba a pensar, su amor lo abandonaría Y lleva pena, tristeza y dolor, coraje, amor de su vida El amor es así, se sufre pero se aprende Porque el amor es así, y hay reacciones que duelen Pero que duelen, pero que duelen, pero que duelen a mi corazón Él jamás iba a pensar Y su amor lo abandonaría Y lleva pena, tristeza y dolor, coraje, amor de su vida Alucinación El amor es así, se sufre pero se aprende Porque el amor es así, y hay reacciones que duelen Pero que duelen, pero que duelen, pero que duelen Que duelen, pero que duelen, pero que duelen Y ya no ver Y ya no ver